Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Le dijo a sus discípulos, de la abundancia del corazón, habla la boca. Un corazón lleno de Dios, habla de Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.